Cuando se diseña un formulario de Google y se va a utilizar como un cuestionario de evaluación, necesariamente se debe de cambiar la configuración, convertir en cuestionario. Y por default, la opción de mostrar calificaciones aparece como inmediatamente después de cada entrega. Lo que significa que cada vez que se envía un cuestionario al alumno, se le muestra la puntuación que obtuvo en dicha evaluación inmediatamente después de que lo envía. Sin embargo, se cuenta con una opción más de configuración y que precisamente vamos a analizar y a comparar en esta lección. Al convertir en cuestionario un formulario de Google, inmediatamente se activan todas las opciones para asignar puntuación de manera opcional y establecer todos los parámetros para la configuración de respuestas. Pero casi siempre damos por hecho que después de enviar el formulario, vamos a recibir el resultado de la puntuación obtenida de manera inmediata, ya que esa es la configuración por default. Sin embargo, para que realmente se muestre la puntuación total obtenida, se debe de completar la configuración en la sección de configuración, personas que responden con la opción puntuaciones. Ya que de lo contrario, si no tenemos activadas estas dos opciones de manera simultánea, solamente se obtendría un resultado donde aparece un botón con la leyenda ver precisión y que al dar clic nos mostraría únicamente las respuestas que dimos al cuestionario, sin distinguir si son correctas o no, pero no nos mostraría la puntuación final. Así que para que nos muestre la puntuación total, necesariamente se deben tener activadas las dos opciones de configuración, inmediatamente después de cada entrega y puntuaciones. Al enviar el cuestionario, aparece un botón con la leyenda ver puntuación y al dar clic nos va a mostrar el número de puntos obtenidos respecto al total. Por otro lado, si en la configuración de mostrar calificaciones, activamos la opción, luego, después de una revisión manual, de forma automática, también se va a activar la configuración de respuestas, recopilar las direcciones de correo electrónico, lo cual va a dar como resultado lo siguiente. En primer lugar, para poder iniciar el cuestionario, debemos iniciar sesión con una cuenta de Gmail y posteriormente debemos verificar la cuenta de correo a la que se va a enviar la respuesta. Así que una vez que se elabora el cuestionario y se envía, lo único que se va a obtener como respuesta es un mensaje de confirmación de que la respuesta ya está registrada. Esto implica que la profesora o el profesor o la persona encargada deberá acceder a las respuestas del alumno, ya sea a través de la hoja de respuestas o directamente en la sección de respuestas del formulario. Y de manera manual, revisará cada una de las respuestas del cuestionario para posteriormente enviar un reporte al alumno de su evaluación a través de la cuenta de correo previamente verificada. En adelante, cuando elabores un cuestionario de evaluación utilizando los formularios de Google, tendrás la certeza de decidir cuál opción seleccionar para mostrar calificaciones es la que más te conviene. Si esta lección te gustó y fue útil para ti, ayúdale a más personas a mejorar sus habilidades digitales compartiendo este video y pégale a la campanita para que recibas las notificaciones de más lecciones como esta. Nos vemos en la próxima lección.